Julio Sánchez Cristo, tajante con Petro por resultados de las elecciones, fue un desastre. El director de la W Radio analizó los resultados de los comicios y dijo que el presidente reconoció su derrota después de la jornada. Las elecciones locales y regionales del pasado 29 de octubre transformaron el mapa político del país y le hicieron un duro llamado de atención al presidente Gustavo Petro. En particular en la ciudad de Bogotá, donde su candidato era Gustavo Bolívar. Para Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio, si el presidente quería un referendo a su gobierno, ahí lo tienen. Él reconoció anoche la derrota, aseguró Sánchez Cristo, que se empolvó viejo amor al aire. Sobre la locución presidencial del mandatario tras conocerse los resultados de los comicios, en la que habló de sentarse y dialogar con los dos mandatarios locales y reiteró que así es la democracia. Sobre la situación actual del pacto histórico, el partido del presidente Sánchez Cristo lo calificó como un desastre y recordó que incluso el propio Gustavo Bolívar lo reconoció. Organizar el pacto histórico es una cosa, pero el problema es que el presidente de la república hoy sigue siendo el mismo. Se llama Gustavo Petro y tiene que gobernar. Para eso nos toca replantear si quiere gobernar con los que ganaron o si quiere seguir gobernando en solitario. Eso es lo que veremos cuando anuncie su cambio de gabinete, aseguró Sánchez Cristo. Además considero que los resultados de las elecciones son la señal de lo que piensa la gente en la calle. Así es, el presidente en su sabiduría tomará la decisión.